Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Valeria Prieto y esta vez les traigo un vídeo un poquito diferente a lo que he subido. Estuve haciendo un estudio en óleo y esta vez me puse a estudiar la obra de Ophelia del pintor John Millet. Esta obra es bastante famosa y la pieza original se encuentra en el museo del Tate en Londres, así que bueno, quienes han tenido oportunidad de verla saben de qué belleza estoy hablando. Así que bueno, voy a explicarles un poquito sobre la pintura para quienes no la conocen y posteriormente les mostraré la versión que yo hice. Hice mi propia versión de Ophelia porque bueno, quería aprender un poquito más sobre la historia de esta pintura y además quería practicar este estilo que bueno, sale un poquito de mi zona de confort, pero fue algo que me encantó hacer. Así que bueno, lo que les puedo comentar sobre esta pintura es que se basa en una escena de la obra de Shakespeare que se llama Hamlet. Y bueno, a grandes rasgos la obra de Hamlet es este personaje, Hamlet, que es hijo del rey de Dinamarca, pero el rey de Dinamarca fue asesinado. Entonces, Hamlet empieza todo un complot, por decirlo así, donde se hace pasar por loco para así descubrir el culpable de la muerte de su padre, que este culpable es el tío. Y bueno, Ophelia es uno de los personajes que vemos en esta obra y Ophelia está enamorada de Hamlet y Hamlet de Ophelia. Por azar es el destino, ya es pues cuando Ophelia se da cuenta de que Hamlet se ha vuelto loco, pero obviamente Hamlet juega a hacerse loco. Entonces, Ophelia se cree esta mentira y empieza a trastornarse porque a raíz de esta actuación que pone en escena Hamlet para descubrir al verdadero culpable, por accidente queda apuñalado el papá de Ophelia. Entonces, para Ophelia eso fue el shock, ¿no? O sea, su papá apuñalado y luego descubrir que Hamlet perdió la cabeza, ¿no? Entonces, lo que pasa con Ophelia es que ella se va, se va al río. Y Ophelia es un personaje bastante dulce, siempre está inspirada en la poesía, en el canto y tiene mucho que ver el lenguaje victoriano en el que fue influenciado. Pero, pues, Ophelia siempre escribía o cantaba sobre flores. Cada flor tenía un significado. Entonces, Ophelia es descrita en esta escena donde ella se va al río y se sube a un árbol para empezar a hacer una corona de flores. Y tiene un accidente al pisar una rama, cae al río. Y, bueno, Ophelia en su demencia no se da cuenta de los peligros, ¿no? Que están por ocurrirle y queda atrapada en su vestido con todas las flores encima. Y, bueno, así es como esta pintura fue expuesta, fue pensada y fue hecha. Ophelia flotando en el río. Y esta pintura de Ophelia está llena de simbolismos y de significados. Es una de las obras más sobresalientes de Millet y que describen bastante bien este personaje de Ophelia y sobre todo que se basa en los escritos del libro. Y, bueno, esta pintura de John Millet es de 1852, que es el periodo pre-Rafaelita. Y ahora les quiero comentar sobre la modelo que interpretó a Ophelia para esta pintura. Esta modelo fue súper famosa y fue musa para muchos más pintores. Incluso tenía contratos de exclusividad. La modelo Elizabeth en ese entonces padecía de depresión y de tuberculosis. Elizabeth, a sus 32 años, muere a causa de una sobredosis de opio, aunque también se dice que se encontró una carta suicida. Y esta carta, bueno, no se reveló finalmente si fue cierto o no, ya que en ese entonces el suicidio estaba catalogado así como lo peor. Entonces, en los registros está como fallecimiento por sobredosis de opio. Y, bueno, para la realización de esta pintura, lo que hacía Millet es que él se iba a pintar a los bosques. Y después añadió a Ophelia. Lo que hacía con Ophelia es que la metía a la tina, llenaba la tina de agua, y metía a Ophelia totalmente vestida. Y ahí es donde Millet se ponía a pintar, ¿no? Entonces, estaba muchísimas horas en la tina. Y, bueno, durante invierno incluso la tina era calentada con velas. Esto también fue algo que hizo deteriorar la salud de Elizabeth y probablemente dándole hasta una pulmonía. Y así es como se llevó a cabo esta pintura. Otra cosa que les quiero comentar es sobre el simbolismo de las flores y algunos elementos que aparecen en la obra de Ophelia. Las flores siempre han tenido un significado en el mundo de las artes, sobre todo en la pintura y en la poesía. Y esto se debió al periodo victoriano, que es donde hubo un gran apogeo por regalar flores. Y estas flores tenían un mensaje oculto, que era el significado. Para esta pintura en específico, los significados botánicos son los siguientes. Vemos un árbol, que es el sauce. También se le conoce como el sauce llorón. Y es un símbolo del amor abandonado. También hay algunas ortigas que representan el dolor. Las margaritas representan la inocencia. Las rosas rosadas representan la juventud, el amor y la belleza. Si observamos bien, alrededor del cuello de Ophelia, hay un collar de guirnaldas de violeta. Este es un símbolo de fidelidad, castidad y muerte de los jóvenes. También podemos observar algunas flores que se llaman pensamientos. Y el significado es amor en vano. También hay algunas florecitas azules que se llaman no me olvides. Y obviamente ese es el significado. El dolor de Ophelia se simboliza con la amapola roja, que también simboliza el sueño profundo y la muerte. Un detalle que es fácil pasar por alto en esta pintura es en la esquina superior izquierda, donde se muestra un pequeño pajarito posado en una rama. Este pajarito es un petirrojo y en algunos cuentos de folclor está asociado con la muerte. Otro elemento que también podemos ver, si nos fijamos con cuidado, es esa especie de cara o calavera que está entre las ramas. Y bueno amigos, un dato curioso es que esta pieza no fue realizada sobre un canvas rectangular, sino que la pieza tiene las esquinas superiores ovaladas. Y posteriormente se le añadió el marco rectangular. Ahora sí, me toca pintar. Y bueno, quiero comentarles que esta obra de Ophelia siempre me ha gustado. Desde que era niña me llamaba la atención. Sobre todo porque para mí era raro observar a una persona, a una muchacha flotando en el río. Con este aspecto como de sirena o de hada mágica rodeada de flores. Y con estas facciones, con este rostro un tanto angelical. Y bueno, eso es lo que siempre me gustó de la pintura. Ya una vez que leí el libro y también que vi la película, pues me gustó todavía muchísimo más. Eso le da todavía mucho más valor simbólico. Y sobre todo entender la obra de por qué está hecha así, qué significa. Es totalmente rico saber todo lo que hay detrás de esta pieza de Millet. Y bueno, voy a preparar mi paleta. Es mi paleta de papel. ¿Dónde voy a poner los óleos? La pintura que voy a hacer de Ofelia es basada en la de Millet. Pero no voy a hacer una réplica de Millet. Voy a hacer mi propia versión basada en otro pintor que se inspiró en la obra de Millet. Pero bueno, la verdad no encontré quién es el pintor de la fotografía en la que me estoy basando. Y bueno, vamos a ver qué tal me queda. Y bueno, vamos a ver qué tal me queda. Para esta pieza empecé por los colores de fondo. Y bueno, la verdad no estoy segura si voy haciendo lo correcto. Así que, ay no, otra vez empezar de nuevo. Probablemente repitiendo los mismos pasos. Pero bueno, aquí va de nuevo. Y también mi paleta de colores no es tan brillante como la de Millet. Mi paleta está más basada en colores cálidos. Así que a descubrir qué tal queda. Y bueno, la verdad no endeavor. Y bueno, tú no eres tan brillante como la de M. Y bueno, yo creo. Y bueno, yo creo que tal. Y bueno, yo creo que tal. Y bueno, yo quiero que tal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y muchas gracias por ver el video Nos vemos el video